qué onda amigos bienvenidos a este canal bien en este vídeo es muy corto es un tutorial corto la verdad pero puede ser de mucha utilidad probablemente te esté sucediendo un problema como el que te estoy presentando a continuación en este vídeo donde como puedes ver estamos intentando actualizar una aplicación o instalarla y te aparece un error de que simplemente no se puede lo intentas borras las pestañas lo que sea pero no te permite instalar esta aplicación bien pues lo que vamos a hacer es un proceso muy sencillo que a continuación te lo voy a mostrar para que logremos instalar la aplicación que sea o actualizarla así que vamos con el tutorial y bien pues aquí tenemos el teléfono y el proceso que vamos a hacer es muy sencillo nos vamos a dirigir primero a los ajustes y vamos a buscar el apartado donde estén nuestras aplicaciones en este caso aquí están y vamos a buscar la play store vamos a buscarla de estar por aquí aquí está google play store y lo que tenemos que hacer es irnos a donde dice memoria vamos a borrar la memoria caché y también vamos a borrar los datos si quieres puedes intentar primero con borrar la caché y si no te funciona pues ya borras caché y datos y luego vamos a deshabilitar la aplicación además de eso se van a borrar todas las actualizaciones que tenga la aplicación esperamos unos segundos y ya está volvemos a habilitar la aplicación nos salimos aquí le volvemos a dar y hasta ya está habilitado otra vez ahora lo que tenemos que hacer es ingresar a la play store le damos a aceptar nos logeamos en este caso ya automáticamente se logea vamos a comenzar la aplicación va a estar desactualizada pero no se preocupen no hay ningún lugar para actualizar la play store solita va a actualizar y simplemente vamos a buscar la aplicación que está que no se podía en este caso era netflix la buscamos y le vamos a dar donde dice instalar y aquí le damos que sí entramos a la app y como pueden ver ya está descargando y ahorita va a empezar a descargar bien con los datos de de información de cuánto pesa la aplicación sólo vamos a esperar unos segundos para que vean que si empieza a descargar ahí está ya como pueden ver miren ahí ya dice cuántos datos lleva cuánto es lo que está descargando y pues básicamente ya ahorita les voy a adelantar un poquito el proceso para que vean que si logra instalarse la aplicación entonces cuando esté por instalarse continúo con la grabación bien ahí miren ya está terminando de descargarse ahora se está instalando y ahí está instalado y bien pues así de sencillo es como vamos a hacer esto para que funcione y puedas actualizar tu aplicación o instalarla si te ha gustado este vídeo y si te ha funcionado suscríbete al canal dale like y no olvides que puedes dejar comentarios con sugerencias para hacer nuevos vídeos y nos vemos en un próximo adiós